El Espíritu Santo Trata los gotereros en busca de Agustíncito Pa' que nos diga en la cara lo que nos dice en el disco Acordate aquella noche que tú estabas parrandeando Que tú estabas muy borracho y se te acabó la plata Y te encontraste con Aníbal, con Samuel y con Fernando Los cogiste a la mala y le lambiste la corbata Nos trata de gotereros y que le hace que nos digan Nosotros con la gotera nos damos gusto en la vida Nos trata de gotereros y eso es una cosa mala No hay culpade para arriba que eso te cae en la cara Nos trata de gotereros y que le hace que nos digan Nosotros con la gotera nos damos gusto en la vida Nosotros bebemos diario aunque no tengamos plata Aunque no tengamos plata la pasamos parrandeando Lo decimos pa' que lo oigas tú eres como el almanaque Que cuando no estás pegado tienes que vivir colgando Nos trata de gotereros y te hemos visto en la esquina Con Luis Carlos y Muriel bebiendo hasta gasolina Nos trata de gotereros y que le hace que nos digan Nosotros con la gotera nos damos gusto en la vida Nos trata de gotereros y eso es una cosa mala No hay culpade para arriba que eso te cae en la cara Nos trata de gotereros y que le hace que nos digan Nosotros con la gotera nos damos gusto en la vida ¡Bravo! ¡Bravo compadre! ¡Vale, perfecto! ¡Suelta! ¡Vamos, vamos! Nosotros bebemos diario aunque no tengamos plata Aunque no tengamos plata la pasamos parrandeando Lo decimos pa' que lo oigas tú eres como el almanaque Que cuando no estás pegado tienes que vivir colgando Nos trata de gotereros y te hemos visto en la esquina Con Luis Carlos y Muriel bebiendo hasta gasolina